Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de la tercera semana de abril del 15 al 21, inclusive en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja Ryder White Rosa Cruz, los arcanos mayores para ver la energía predominante de la lectura. Vamos a desplegar con baraja Ryder White Holograma y sacamos 4 consejos del tarot o yo sé en esta semana. Quiero ver bien en profundidad esa energía cómo está, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Te recomiendo Scorpio que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba. Así que tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Scorpio, este video es para vos. Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Ryder White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando vuelves a streaming, tarot en vivo, no te los pierdas Scorpio. Te activas la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el video a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué da al respecto? Perfecto. Cortamos. Muy bien. Vamos a sacar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahí salió otro arcano mayor, Scorpio. ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Vamos a sacar ahora las cartas Osho Zen. Claramente vamos a mostrarlas uno por uno mientras van saliendo. Así que no se hagan ningún problema. Si alguna mucho no se ve. Bien. ¿Cómo estoy haciendo? Bueno, ya salió una. En las lectoras anteriores saco cuatro. Ah, ahí está. Otra. Un, dos. Sapo cuatro. Y las leo después. Sí, vamos a hacer el cierre. Buenísima esa carta, Scorpio, que te salió espectacular. Me encanta. El éxito, el maestro. Hacia adentro. Miren qué buena carta. Y esquizofrenia. Ok. Dejamos ahí. Y vamos a empezar a decir, ¿no? La energía predominante que estoy viendo ahora. Ok. Bien. Bueno. Yo creo que acá hay mucho, mucho, mucho que se guarda. Y poco que se dice. Bien. Veo que, claramente, es una persona que en su corazón está esta imagen. ¿Sí? Un amor que es divino, que viene de entrega directa del universo. Que alma llama gemela, que alma gemela, alma gemela, un corazón enamorado, un corazón que sabe que sos la correcta de su vida, por más que haya otras personas alrededor, o por más que en este momento no puedan estar juntos. ¿Sí? ¿Sí? Y como decir, bueno, yo sé que ella es mi alma, mi llama gemela. Ser el arcano mayor de la muerte habla mucho sobre el cambio, la transformación de raíz. Cuando una persona decide tener una transformación de 180 grados en su vida. Y yo creo que, bueno, a esta persona no le quedó otra que encapsular sus sentimientos y dejarlos ahí hasta que en algún momento los pueda volver a expresar. ¿Sí? La roda de la fortuna invertida, la sacerdotisa invertida, las de espadas. Es cuestión de que en cualquier momento cambie su manera de pensar actual y su corazón, perdón, mande, digamos, aflorar sentimientos. Porque el arc de espadas, en el área de los sentimientos, es agarrar las riendas de la situación en cuanto a un sentimiento, una emoción. Y de hacerlo, o sea, que se dé, que se dé en la realidad, ¿sí? Entonces, esta persona quiere un inicio, un inicio de conversación, un inicio de algo, ¿sí? Está en esa energía de inicio, ¿ok? No sé si está con otra persona, pero acá no me sale que haya alguien importante en su vida. Quizás alguien momentáneo, pero no importante, ¿ok? Algo que va a ser pasajero. En cuanto a lo que es la mente, me sale el carro, ¿sí? Me sale el 6 de copas. Y bueno, ya estas dos cartas invertidas, me gusta que estén invertidas, ¿sí? Porque estamos hablando del 8 de espadas y el 10 de bastos, que habla sobre el agobio, el peso, la atadura, el no querer ver, el no ver las cosas como son. Y a salir invertido, sale que, bueno, claramente esta persona está evolucionando, está creciendo, está madurando, está empezando a replantearse realmente qué es lo que quiere para su vida y qué es lo que le conviene, ¿sí? Y al salirme el carro de los cercanos mayores, estamos viviendo una persona que va adelante con toda, ¿sí? Que no va a tener, no va a ser dubitativo, no va a tener una indecisión. Va a tomar el riesgo y va a ir por eso, ¿sí? Claramente se ve que esta persona en el pasado estuvo súper enamorada o enamorado, ¿sí? Y lo dio todo. Quizás podremos estar hablando de una pareja joven y entonces también hay mucha inmadurez en cuanto a decisiones y maneras de actuar. Pero, claramente, esta persona sintió muchísimo amor, ¿sí? Y, bueno, si en la mente me salen copas, el C de copas habla de la acción de transmitirte lo que siente, ¿bien? La acción de demostrarte que lo da todo, sin duda, ¿sí? En cuanto a las acciones a futuro, a ver, Scorpio. Me sale acá la sacerdotisa, después estas cartas invertidas, el 4 de espadas, el 5 de copas, el mundo. Esta persona en este momento tiene una coraza muy grande y son contadas las personas a las cuales ella o él confían, ¿sí? Creo que eso es parte de ese círculo. Pero todavía la acción, el movimiento de demostrar sentimientos no me sale de lectura. Muy pocas cartas de movimiento, ¿sí? De mente, de pensamiento, de meditación y, bueno, claramente de tomar decisiones que son del corazón. Entonces, bueno, está en como el proceso de aceptarlos, esos sentimientos, y darse cuenta que, bueno, hay que disfrutar la vida y expresarlos en algún momento. Bueno, cartas 8 en Scorpio. Esta hacia adentro, el maestro y el éxito. Bueno, esta carta del éxito es lo más porque va enfocada a muchos aspectos, o sea, en realidad a todos los aspectos que uno pueda tener en nuestra vida. Pero, bueno, habla mucho sobre cualquier situación que pensemos cómo nos va a ir, va a ser un éxito. Si nuestro anhelo del corazón es que esta persona regrese, va a ser un éxito ese regreso. Si queremos que esta persona regrese con un cambio, una evolución, va a ser un éxito. Si queremos que esta persona regrese y sea nuestro amigo, va a ser un éxito, ¿ok? El maestro, bueno, habla mucho sobre concentrarse y fijarse bien cómo uno habla, qué es lo que habla, cómo dice las cosas. Habla mucho sobre modos, sobre, bueno, las maneras que uno tiene de expresarse, que es conveniente evolucionar hacia adentro. Bueno, es una carta preciosa porque nos habla sobre hacer la introspección que nos va a sacar de toda esta situación. La solución está adentro nuestro. El tema es poder escucharnos y no ahogarnos con el ruido de afuera. Es un momento espectacular para hacer meditación, para pensar, para escuchar, para abrir otro tipo de sabiduría y evolucionar en el camino, claramente. Y esta carta habla mucho sobre, bueno, una situación que uno todavía no puede expresar, que yo es lo que veo en esta lectura, una persona que le cuesta mucho poder expresarse y claramente esta situación no la tiene fácil, no la tiene ganada, no es algo que claramente quiera decirlo de manera abierta, pero bueno, es más que nada porque está resguardando su corazón, yo creo que para que cuando estén un poco más evolucionados los dos, ¿sí? Así que, bueno, Scorpio, súper lectura tuviste, la verdad. Si conectaste conmigo, dejame un mensaje, me encanta leer lo que me dejan, lo que me dicen, mientras que sea con respeto lo dejo en el chat a full. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, Scorpio, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en el próximo video de expareja. A tener paciencia y vamos a ver qué onda que sale la semana que viene. Un beso grande, Scorpio. Hasta luego.